Mañana vamos a hablar de las comunidades en los barrios Juan Carlos, esta vez en el barrio Bello Horizonte porque la Junta de Acción Comunal celebró ¿cuántos años de existencia? 27 años Laura, 27 años que cumplió la Junta de Acción Comunal del barrio Bello Horizonte y ellos el pasado domingo se reunieron, compartieron una torta y contaron las historias de los años que lleva de creación de la Junta y para eso hablamos con la presidenta Gloria Gutiérrez donde nos comentó acerca de esa reunión y también sobre los retos para el año 2023 Sí, el pasado domingo nos reunimos la comunidad en la cual quisimos celebrar los 27 años de conformación de la Junta de Acción Comunal quisimos resaltarle a los 7 presidentes que han existido desde esa fecha hasta la fecha actual les dimos un reconocimiento y les dimos pues, resaltamos la importancia de la conformación de la Junta de Acción Comunal en nuestro barrio pues fueron muchos los invitados, realmente pensamos que los 98 afiliados que tenemos en el barrio iban a participar no participaron todos pero bueno, siempre tuvimos una buena acogida la idea era que los fundadores de nuestro barrio nos contaran la experiencia de cómo fue que nació la idea de la conformación del barrio entonces teníamos al primer presidente que fue don Rafael Durán y nos hizo pues un recuento de cómo fue esa historia cómo se empezó a gestar el nacimiento de la Junta de Acción Comunal y la conformación de la Junta como tal Cuéntenos un poco de la historia que le comentó el señor Durán él nos comentaba que realmente fue una necesidad muy sentida porque el barrio pues estaba en crecimiento estaba en formación, entonces eran muy poquitas las casas una de las casas era la de él, entonces él alrededor de la otra comunidad entonces empezaron a organizarse para manejar el tema de las vías, para manejar el tema de la iluminación entonces por eso fue que el barrio inició con la importancia, determinaron la importancia de la creación de la Junta de Acción Comunal así mismo entonces ellos se reunían, hacían actividades, hacían solicitudes, hacían vías, organizaban las vías organizaban los temas de las viviendas de las personas que estaban llegando a este sector el cual anteriormente se llamaba Santa Rosita, pero los fundadores entre esos Rafael Durán dijo no, vamos a buscarle otro nombre y entonces ahí fue donde se dividió Santa Rosita con Bello Horizonte hubo una asamblea entre los fundadores, una reunión y ellos determinaron y pues votaron a diferentes nombres y obviamente pues como estaba el barrio en crecimiento y en expansión entonces dijeron Bello Horizonte y así fue como lo llamaron los fundadores, Bello Horizonte Son 27 años de la creación de la Junta de Acción Comunal de este barrio, experiencias, historias de este barrio, cuéntenos A ver, si son 27 años de la conformación de la Junta de Acción Comunal el 7 de diciembre de 1995 la Junta obtuvo su personería jurídica por eso queríamos resaltar la importancia de este evento y de esta actividad historias, pues una de las historias más importantes es que en esos tiempos, hace 27 años la gente era muchísimo más unida, atendían los llamados, atendían la solitud de la comunidad ¿por qué? porque necesitábamos, necesitaban realmente como trabajar en equipo ahora desafortunadamente pues el barrio ha cambiado, el barrio mire como está de grande, de inmenso y pues la necesidad de reunirse y eso es lo que realmente ahorita nos está matando ¿Qué historias hay de los otros presidentes después del señor Rafael Durán? Otro que fue también, que se encontraba entre los fundadores está José del Carmen Chivata entonces con él también se nos contó la experiencia de cómo iba llegando la gente al barrio y cómo iban cada uno organizando su terreno y cómo hacían y buscaban una alianza con la comunidad que estaba en ese sector, entonces él contaba más que todo era el arreglo de las vías porque esto era un, o sea, era solo agua por todo lado, solo charcos entonces ellos se organizaban para poder organizar las vías, para poder que la gente entrara a sus casas y todo lo demás, experiencias muy bonitas realmente que resaltaron la importancia de la conformación de una junta de acción comunal Los afiliados llegaron aquí al Parque La Iguana ¿Qué les deja a ustedes para el año 2023? ¿Más unión? ¿Qué les falta al barrio? ¿Cuáles son las debilidades que en estos momentos ustedes como líderes de aquí han conocido? Sí, realmente yo creo que es una necesidad muy sentida de todas las juntas de acción comunal pero lo que resaltamos es que la comunidad del barrio de Llorizonte, lo hablo por mi barrio no entiende la importancia de que exista la junta de acción comunal en un barrio de que acompañen a la junta de acción comunal realmente son 98 afiliados y desafortunadamente tuvimos 18 afiliados, muy poquiticos el resto fue gente del barrio que se quiso unir a esta actividad, a este evento pero realmente como conclusión nos podemos llevar de que debemos apoyar a la junta de acción comunal y que debemos integrarnos y rodear la junta de acción comunal para que todo fluya y para que todo sea mejor en el barrio consideramos que una junta, un barrio sin junta de acción comunal es como un hijo huérfano que no tiene quien reclame ni quien pida nada por él 27 años de la creación de la junta usted como presidenta Gloria el mensaje para todos los habitantes de San José del Guaviare ya tienen un parque nuevo, tienen algunas vías pavimentadas ¿qué les falta a este barrio por parte de los gobiernos locales, de los que vienen? pues en estos momentos tenemos unos parques pero hace falta que realmente se apropien nuestros gobernantes para el mantenimiento de esos escenarios así como nos los entregaron alguna vez se puedan conservar porque entregan los escenarios pero no dejan para el mantenimiento y el sostenimiento y usted sabe que un lugar que no se mantenga realmente se acaba entonces eso es como la prioridad que necesitamos que nuestro barrio que tiene tres parques realmente se apropien las administraciones de ellos y la comunidad porque no solamente son administraciones la comunidad también se apropie a estos espacios que son tan... somos bendecidos tener tres parques en el Belo Horizonte somos bendecidos pero realmente la comunidad no entiende la importancia de mantener estos lugares en óptimas condiciones para nuestros niños y nuestros jóvenes A usted muchas gracias por contarnos sobre los 27 años y un poco de historia del barrio Belo Horizonte Sí, a ti Juan Carlos y a Marandúa por darnos la oportunidad de contar estas historias y sí, muy contentos porque son 27 años que realmente había que reconocerlos y había que darle a conocer a toda la comunidad cuántos años estábamos cumpliendo porque como te digo son 27 años de trabajo con la comunidad por muchas personas entonces muchas gracias a ustedes también gracias a ustedes gracias por